Soy muy pequeña también en jazz, tengo un poquito de técnica. Ahora estoy empezando con el contemporáneo, me encanta todo. Necesito esta oportunidad porque es el momento y sería ideal. Yo me espero una valoración muy buena, pero es que todo puede pasar. Tengo que decir que hoy me has gustado mucho, 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 mucho más. Así que muchas gracias. Estoy contenta con el resultado, siento que he mostrado lo que trae en mente, así que bien.